1200 metros de la distancia, recorrer Solito, la salida ya salió Último, Quirona rápidamente De Emilio Rudy, Víctor Goribian Van a disputar la punta en el tercero Por la parte de afuera Se viene acorando Zongoropo Zongo Angel Forever está en el cuarto Keika está quinto Optimudari está en el sexto lugar Van por el poste de los 800 metros Por la parte interior De Emilio Rudy, una cabeza En la parte de afuera Está Víctor Goribian en el tercero Zongoropo Zongo En el cuarto lugar Viene avanzando Keika y el tordillo Angel Forever Comienza a mover desde la quinta posición Adelante se fue De Emilio Rudy Víctor Goribian está en el segundo lugar En el tercer puesto Zongoropo Zongo Y afuera Se viene asomando El ejemplar Angel Forever Cuando entra en la recta final Cuatro ejemplares Diputando la carrera Afuera Angel Forever Adentro va quedando Zongoropo Zongo Con Víctor Goribian Y Emilio Rudy Afuera Angel Forever Está pidiendo el permiso Por la parte interior Zongoropo Zongo Está segundo En el tercero Viene avanzando el Corana Adentro está Víctor Goribian Angel Forever Con tres cuerpos Zongoropo Zongo Defiende el segundo El Corana Viene a buscarlo Gana fácil Angel Forever El segundo lugar Zongoropo Zongo Sobre el Corana Más atrás El emplaz Víctor Goribian Con Kei Kata En la última posición Arti Wade Gracias por ver el video